Mi nombre es Ariel Garro y estoy escribiendo hace tiempo un cuadranillo que no es el único con arreglos de mi invención, sobre todo de música cuyana, también hay samas y chacareras pero mayormente dedicado a la tonada, donde más o menos debe haber mil introducciones y arreglos de temas y todo eso lo estoy aplicando en este canal. Bueno, este es un ejercicio de púa y de abertura y de cuerda al aire, porque es muy frecuente cuando yo uso el ida y vuelta para no fatigar la mano todo el tiempo el toque para abajo le da peso, pero el ida y vuelta es para temas rápidos, en momentos veloces por ejemplo, pero el tema es que eso tiene que ser limpio, esta es una guitarra que es bastante dura y es un poco incierta, aunque la estoy tomando un poco, y esta es una púa muy dura que si yo la uso perpendicular a las cuerdas me va a hacer que se me trabe, se me trabe porque no tiene escape cuando yo tengo que saltar a otra cuerda queda como encaja, entonces si yo tomo este ángulo, ahí, este ángulo así, queda como más libre entonces yo puedo tocar esto, y este es el ejercicio y este es el ejercicio esa bajada es como más de intercambio modal se usa mucho en la música kuyana, podría ser solamente sol igual, entonces yo puedo hacer eso también, a ir apoyando antes de entrar, para eso tengo que conocer que lo que es un compás esto también hay que estudiar un poco si no yo tendría que poner una tablatura con la métrica pero eso ya, este como es un canal muy básico, digamos, no hay grandes ediciones pero si hay mucha información porque me interesa hacerlo prolífico y no tan, por lo menos por ahora no? no? fíjense el ataque si yo lo pongo así como más, se estraga un poco entonces con este ángulo no? bueno lo puedo hacer en otras cuerdas en otras tonalidades por ejemplo el no? 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 me escriben le dan a la campanita y seguramente va a haber muchas más introducciones no? ve que hay unas aberturas acá eso también para aprender a practicar la digitación, no? entonces tenemos ataque de púa, ángulo, abertura y cuerda al aire bueno, después yo puedo ir doblando, pero bueno, eso es de a poco la idea es ir buscando manejar un poquito mejor la púa y también un sonido cuyano que no sea siempre acá, sino también acá se desafina un poquito y después también ir descomplejizándolo y buscándolo, modernizándolo entonces en este cuadernito yo tengo de todo un poco